Bueno, es una gran alegría, porque nosotros con los vecinos allí hace más de 30 años que estamos luchando por los títulos y hoy se nos dio la oportunidad, el intendente nos convocó a que salieran los títulos. ¿Cuántos metros de terreno tiene en su poder? Yo tengo 12 metros de frente, alrededor de 600 metros, creo, no sé. ¿Cómo está compuesta su familia? Mi familia, el matrimonio y mi hijo. ¿30 años ya que están viviendo ahí? Sí, un poquito más. ¿Por qué tardó tanto el trámite? Bueno, entraba a gobierno, salía a gobierno y nunca se había dado, porque los vecinos venimos luchando hace años, con comisiones vecinales, todos que trabajamos ahí y siempre luchando por los títulos. ¿Se siente cómoda viviendo en ese lugar o tiene alguna otra irregularidad que le quiera plantear? No, al contrario, tenemos que agradecer al señor intendente porque ahí está todo muy bien arreglado, tanto la caminería como todo en general, tenemos sañamiento, todo. Se arregló todo, porque la verdad que cuando fuimos a vivir ahí, bueno, realmente no había nada. Gracias. 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 Gracias.